¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 393 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, después de dos semanas, finalmente regresamos al conflicto de Uraraka contra Himiko Toga. Y como recordaremos, las cosas no iban tan bien para Uraraka en el capítulo anterior, pero a pesar de todo en este episodio, ella continúa esforzándose por tratar de comprender a Himiko Toga, y así lograr la evangelización, lo cual honestamente parece que ya está muy cerca, pero ya veremos qué sucede. Además de que también, finalmente, Uraraka tuvo su power-up, pero ya estaremos hablando de todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 393 está titulado El Ego de una Chica, más que nada haciendo referencia al ego de Uraraka por tratar de salvar a Himiko Toga a pesar de todo lo que ha hecho. Pero bueno, ahora sí, como recordaremos en el capítulo anterior, en medio de la batalla, Himiko Toga comenzó a ver un flashback, en el cual Twice le hacía la pregunta de por qué no elegía a un hombre de villano. De esta manera, precisamente, regresamos al pasado para observar esta conversación en la que la liga se encuentra reunida hablando de esto. De primera instancia, Mr. Compress está de acuerdo en esto para que posteriormente Spinner diga que justamente Himiko Toga y Shigaraki son los únicos que no eligieron un hombre de villano, a lo que Twice presiona para que elijan uno, pero en este momento observamos cómo Himiko Toga, siendo una especie de berrinche, simplemente dice que no quiere. En este punto, Mr. Compress menciona que esto podría ayudar a su reputación, mientras que Spinner dice que se podría llamar la Vampira Carmilla. Y por otro lado, Twice dice que podría llamarse Beso Sangriento o Pikachu, a lo que Himiko Toga rápidamente dice que no. La verdad, a mí el nombre de Beso Sangriento me gustó bastante, creo que sería un buen nombre de villano. De esta manera, ante las recomendaciones de sus compañeros, Davy interviene diciendo que todos esos son nombres que aparecieron antes de que incluso los quirks fueran establecidos, por lo que no son una buena recomendación, a lo que Mr. Compress le reclama a Davy diciendo que él no es quien para hablar, ya que precisamente Davy significa cremación, además de mencionar que ellos todavía no saben su verdadero nombre. Pero bueno, ante esta conversación finalmente Shigaraki interviene diciendo que en el pasado no estaba clara la distinción entre héroes y villanos, por lo que una teoría dice que debido a que las personas no identificaban a sus enemigos, decidieron ponerles nombres, y es en ese momento donde comenzaron a forjarse algunos de los nombres clave más importantes. De esta manera, las identidades secretas fueron la máscara que se utilizaba para sobrevivir en aquella época, y eventualmente héroes y villanos se convirtieron en símbolos. Este básicamente fue el origen del nombramiento de héroes y villanos, y también es la razón por la que el mundo real se parece tanto a los cómics, ya que trataron de imitarlos de cierta manera. A pesar de eso, Shigaraki con una sonrisa dice que no necesita un nombre clave, a pesar de que sí piensa que son cool. Ante esta afirmación por parte de Shigaraki, vemos a Himiko Toga extremadamente feliz, diciendo que esa es la razón por la que decidió unirse a la liga, ya que a final de cuentas su verdadero deseo es poder vivir como Himiko Toga, regresando de esta manera a la actualidad, en donde vemos que precisamente Himiko Toga acaba de apuñalar a Uraraka, diciéndole que sus reglas no aplican en ella y que por eso no debería sentir lástima. Ante esto observamos que a pesar del apuñalamiento, Uraraka logra reaccionar y tocar a Himiko Toga, diciendo que no está tratando de sentir lástima por ella. Obviamente al tocar a Himiko Toga, esta activa su quirk de gravedad cero, a lo que Himiko Toga dice que a pesar de que la ha tocado y activó su quirk, esto no debería ponerla en riesgo, a pesar de que Himiko Toga comienza a flotar sin ningún control. En este momento observamos como ella menciona, que Uraraka puede usar las palabras bonitas que ella quiera, pero al final lo que realmente está tratando de hacer, es encarcelarla y ejecutarla. Y si es que eso no funciona, la va a matar justo en ese lugar como lo hicieron con Twice. En este momento observamos que el plan de Himiko Toga para evitar flotar sin control, es utilizar a su ejército de clones para que la alcancen y logren mantenerla en el suelo una vez más. Mientras observamos a Himiko Toga gritando desesperadamente, ganar o perder, vivir o morir. Esto es una batalla por la supervivencia. En este momento finalmente Uraraka responde aunque se ve bastante herida, diciendo que lo que menciona es precisamente lo que la mayoría de personas podría ver. A lo que Himiko continúa hablando diciendo que si lo que siente no es lástima, entonces debe ser solo ego. Y si ese es el caso, entonces tu héroe morirás. Observando como Himiko Toga finalmente logró ser alcanzada por el ejército de Twice, que actualmente puede tomar la forma de todos los que se encuentran en el campo de batalla. De esta manera observamos como ante el ejército de Twice prácticamente todos los héroes comienzan a ser arrasados sin tener ninguna oportunidad de defenderse, mientras que los periodistas en el helicóptero que está grabando a todos estos, sienten que la perdición ha llegado al lugar. Mencionando que nunca habían visto nada como esto y repitiendo unas palabras ya mencionadas. Es decir que generación tras generación los Quirks se van haciendo más y más fuertes, hasta llegar el momento en el que pierdan el control de este inmenso poder. Siendo esta la teoría del juicio final de los Quirks, la cual se ha transmitido a lo largo de los años y justamente hoy es ese día. El día del juicio final ha llegado. Observando una vez más al ejército de Himiko Toga totalmente fuera de control. Diciéndonos que al parecer los sentimientos de una chica pueden cambiar el mundo. Básicamente lo que esta teoría nos dice es que el crecimiento de los Quirks es exponencial y llegaría el momento en el que una sola persona con un Quirk extremadamente poderoso pudiera cambiar el mundo con sus solos sentimientos. Y bueno en este caso mencionan que Himiko Toga lo está logrando. Y la verdad es que si sin duda alguna Himiko tiene uno de los Quirks más poderosos que hayamos visto. Y lo está llevando a un potencial realmente inimaginable. Pero bueno regresando al combate observamos que una vez que Himiko Toga controla su ejército se lanza en contra de Uraraka diciendo atrápenla y aplástenla. Pero a pesar de este ataque de ejército observamos que Uraraka logra reaccionar con sus habilidades de artes marciales. Esquivando a sus adversarios y tocándolos para hacer que estos se vayan flotando. En este momento observamos que aquellos que se fueron flotando mencionan que a pesar de que si los ha hecho flotar esto realmente no les hace ningún daño. A lo que Uraraka responde que ella sabe eso. Ya que su Quirk de gravedad 0 no está hecho para lastimar a las personas. Al escuchar esta frase Himiko Toga se molesta ya que recuerda las palabras de Uraraka cuando le contó que había usado su Quirk. Ya que Uraraka mencionó que ella nunca se sentiría feliz por haber dejado caer a las personas del cielo. De esta manera regresando con Uraraka esta recuerda las palabras de Himiko Toga en la que decía que si eso no era lástima probablemente lo que sentía era ego. A lo que Uraraka confirma que tal vez esto sea cierto. Ya que ella no puede pretender que no ha matado personas a propósito. Pero menciona que cuando ve su rostro ella no puede dejar de preguntarse que fue lo que pasó para que se convirtiera en eso. Recordando aquel día que se vieron en medio de la primera guerra. Explicando que algo debe haberle pasado para que luciera tan triste. A lo que Himiko Toga le responde que eso es su culpa. Pero Uraraka rápidamente acepta la culpa diciendo que así es pero que aún así había más. Gritando escúchame Himiko Toga. Cuando nosotros nos encontramos por primera vez yo estaba asustada porque no te entendía. Como tú podías sonreír tan genuinamente en medio de una batalla. Observamos que todas las palabras de Uraraka comienzan a golpear a Himiko Toga y ella intenta hacer que Uraraka se calle. Recordando en este punto las palabras de Twice la cual le dijo vive como quieras Himiko Toga. Entonces asegúrate de matar a las personas que sean necesarias para que tú puedas convertirte en quien quieres ser realmente. En este momento observamos que Himiko Toga recuerda algunas frases de sus padres en la cual le decían que tenía que dejar de hacer esa cara de loca. Mientras que al verse afectada por todas las palabras de Uraraka Himiko Toga dice muere porque todavía no te has muerto. Y la verdad es que me pregunto lo mismo ya que sabemos que Uraraka se está desangrando pero bueno tiene bastante aguante. De esta manera regresando con Uraraka la cual parece estar siendo consumida por el ejército de Twice dice que ella ya alejó a Himiko Toga una vez y que está consciente que este no es su mundo ideal. Pero aún así ella menciona que ha visto demasiadas caras felices y este es su principal propósito para convertirse en una heroína. De esta manera se nos comienza a mostrar una escena de Himiko Toga y Uraraka de niñas. En donde Uraraka se percata de lo triste que se encuentra Himiko Toga mientras continúa diciendo tú no deberías tratar de ocultar tus sentimientos o tu rostro. Ya que tú tienes una encantadora sonrisa y por eso te envidio. Observando como Uraraka grita con total desesperación y cada una de las palabras va entrando poco a poco a la mente de Himiko Toga. Ya que básicamente lo que Uraraka le está diciendo en este momento es todo lo contrario a lo que el mundo siempre le había dicho. Ya que justamente al escuchar esto una vez más recuerda las palabras de sus padres los cuales le dijeron que era una completa desquiciada. Obviamente esto hace que Himiko Toga comience a tener lágrimas en sus ojos. Mientras que regresando con Uraraka ella con total desesperación y ya prácticamente contra las cuerdas grita que ella no pretenderá que no vio su sonrisa. Observando como una gran cantidad de rayos sale de su mano y comienza a afectar a todo el ejército de Twice. Para posteriormente observar como al parecer el quirk de Uraraka tuvo una especie de evolución. Ya que sin tocar a los demás al parecer el quirk de gravedad cero se ha activado alrededor de Uraraka. Mientras observamos como el ejército de Twice se pregunta por qué están flotando si Uraraka no los tocó. E incluso la misma Jiro confirma que ella está afectando a las personas que ella ni siquiera ha tocado. De esta manera la propia reportera vuelve a mencionar que una sola chica puede cambiar el mundo. De esta manera después de activar este power up por parte de Uraraka ella menciona Yo no puedo pretender que tú no cometiste crímenes y tampoco puedo aceptarlos. Pero si tú necesitas hablar con alguien yo estoy dispuesta a dar mi sangre por el resto de mi vida. Yo quiero que hablemos acerca de romance Himiko-chan. Observando como Uraraka extiende su mano llena de sangre para intentar alcanzar a Himiko-toga. Mientras que vemos una vez más una escena de ambas de niñas mientras que Uraraka le está ofreciendo su sangre a la pequeña Himiko. Terminando con la frase enviándole esos sentimientos a ella. Y así finalizamos el episodio. La verdad es que el capítulo estuvo bastante genial. Obviamente se habla muchísimo acerca del ego de Uraraka. Ya que como se menciona ella está intentando salvar a una villana. Que realmente ha cometido muchísimos crímenes. Pero a pesar de todo intenta comprenderla. Y sabemos que cada una de las palabras que Uraraka está diciendo en este episodio. Nunca se las habían dicho a Himiko-toga. Es decir desde el principio nadie la había aceptado tal cual era. Siempre la habían rechazado. Y el único lugar donde se sintió aceptada fue en la liga de villanos. Es por eso que las palabras de Uraraka en este momento son tan importantes. Ya que a mi parecer a pesar de que Himiko-toga sabía que lo que hacía era incorrecto. También comprendía que no tenía ninguna otra opción. Ya que el mundo tal como lo conocía jamás la iba a aceptar. Pero en este momento Uraraka parece que le está ofreciendo una oportunidad. Aunque siendo literales honestamente no sé cuál es el plan de Uraraka. Es decir a final de cuentas yo creo que si la va a encerrar como dijo la propia Himiko-toga. Y después supongo que visitarla en la cárcel para intentar que se adapte al mundo. Pero la verdad es que no estoy tan seguro cuál es la solución. De cualquier manera los ideales de Uraraka me parecen bastante buenos. Por otro lado me sorprendió bastante la evolución del Quirk de Uraraka. Y la verdad es que va bastante bien con su propio Quirk. La única evolución que tuvo a final de cuentas. Es que puede extender su Quirk sin tocar al adversario. Cosa que se me hace bastante importante. Y va de acuerdo al Quirk de gravedad cero. Pero bueno supongo que ya para el próximo capítulo estaremos viendo la respuesta de Himiko-toga. Dudo mucho que vayan a seguir hablando al respecto. Aunque eso sí todavía sigue pendiente la pregunta de qué van a hacer con Uraraka. La cual está gravemente herida. Y sabemos que no parece haber ningún curador o doctor cerca. Pero tomando en cuenta que solo fue un cuchillo. Y hay personas que han recibido un daño mucho mayor. Lo más probable es que Uraraka a final de cuentas va a estar bien. Tal vez se ponga una venda y a seguir peleando. Pero bueno ahora sí hemos terminado el capítulo. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. ¿Creen que Himiko-toga se va a evangelizar? ¿Podrá ser que incluso ayude a los héroes? Ya lo veremos. Pero bueno ahora sí antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Orlando, TheLocoSteep, AlcojoGamers, JunitoFurcal, Caboyat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, LaloMFGM, AlexGamer, Irvin Sánchez, AlexPilo, Rai505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.